A ver un vídeo rapidito, me pasaron esta imagen acá donde están ofreciendo servicios con el nombre mío del canal Quiero aclarar que yo no vendo cuenta, no compro cuenta, no vendo bone, no compro bone, no hago servicio No saco fear escape, no saco infernal, ni nada relacionado que se rompan, que tengan que ver con las reglas del juego como tal Si usted cae sobre a un engañoso de este que está usando las imágenes mío, ya eso es cuestión de usted Pero ya yo cumplo con hacerle saber a los seguidores míos que yo no hago nada de eso Lo que yo me dedico en el juego es a enseñar, a hacer vídeos de noticias, guías y ya De resto yo no pido ni siquiera donaciones, ni nada, el que me va a dar una donación lo da sin yo necesidad de pedírselo Y bueno quería aclarar esto, este es el perfil Andrés Brito, hola amigos recuerden que estamos activos en la compra y venta de bone a buen precio Tenemos servicios de fear escape, web, info al privado y ahí está el logo mío Este es el perfil, igual se los voy a dejar en la descripción del vídeo, estas no son fotos del igual, son unas fotos que él agarró de otro perfil Y bueno una vez con una maxi también me intentaron hacer esto mismo, como que soy un imán para esta vaina Pero bueno, ahí les dejo eso para que no caigan en tontería y no se den a escambiar Y bueno, solamente quería aclararle eso para que no vayan a caer en este recogelata del pensamiento Que quiere hacerle competencia al recogelata mayor de Olimpo SRS Y bueno, este era un vídeo ahora ahí rapiditos, nos vemos en los próximos que estaré subiendo Hay votaciones, hay unos de la sección que dije de el suscriptor no pidió y muchas cosas más También mañana estaremos haciendo un directo completando las tas de combat achievement de modo hard Para que pasen por allá por el directo y chao Chao Lee